Hola amigos, soy Mario y hoy vamos a ver la cajita feliz de... Mario Cruz Pero antes de comenzar el video, quiero invitarte a que le des click aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube les informe cada vez que subimos video nuevo y ahora sí, ¡comencemos! Bueno y vamos a empezar viendo lo que dice la cajita, de este lado está Super Mario, Ajá, está Mario y Happy, vestido de Super Mario Super Mario Ajá, exacto De este lado dice, adivina qué pose sigue después Aquí está Mario, Luigi y Yoshi Y así De este lado está otra vez Mario, Luigi, la princesa y Yoshi y dice, juega con Super Mario Y de este otro lado está, ¿sabías que las bananas flotan en el agua? En el agua Ajá, ayuda a Yoshi a encontrar en la cajita las ocho cáscaras de banana Un banana Uy, ¿dónde estarán? ¡Aquí está una! ¡Ey! ¡Ey! Y ahora sí, vamos a ver que nos sale una cajita feliz de Mario ¡Yay! ¡Vamos con el primero! ¡Vamos Mario, vamos! ¡Uy! ¡Está muy cansado Mario! ¿Los quitamos los guantes? ¡Sí! ¡Vamos! Es que no puede hacer el otro ¡Yay! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Nos salió Mario! ¡Qué bello! Muestra no hace la cámara, ¿sí? Al revés Eso, para que vean los amigos ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y ese qué hace? Eh, una estrella Sí, trae una estrella Sácalo para que lo muestres ¿Qué más trae? De la cajita, sácalo papi ¡Eso! ¿Dónde, dónde? Ahí están, búscalos ¡No, no sé! ¡Eso! Trae una estrella ¿Y qué más trae? ¡Muéstrales! ¡Muéstrales qué más trae! Aquí trae más cosas Vamos a ver, vamos a ver ¡Uh! Eso, encima Eso Ahora pon el otro ¡Uh! ¡Se cae! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! Así, ¿ves? ¡Ay! ¡Eso! Y vamos a poner este Y vamos a ver si lo aguanta ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡No! ¡Otro, amigos! ¡Vamos con el segundo! ¡A ver qué nos trae la cajita! ¡Saquemos ese! ¡Oh! ¡La princesa Peach! ¡Wow! ¡Muéstrales para acá! ¿Y qué hay que hacer? Trae unos aros, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uy! ¡Vamos a ver los aros! Y eso hay que lanzarla Vamos, tírala Que tiene que... En los brazos ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! Así ¡Uh! ¡Ahora el otro tú! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Sí! Ahora vamos a sacar el tercero ¿Qué hay? ¡Sácalo, sácalo! De aquí no hay más Vamos a ver, aquí hay otro yo creo ¡Wow! ¡Hay un tercero! ¿Y ese qué es? ¡Un cubo! ¡Muéstralos! ¡Es de Super Mario! ¡Oh! ¡Y es un laberinto! ¡Un laberinto! ¡Uh-huh! Hay que ir buscándole Para sacar la bolita Por todo el laberinto Y aquí está Mario Y aquí está Mario Y el honguito ¡Eso! Ahora vamos por el cuarto ¡Saca el cuarto! ¡Ajá! ¡Saca el cuarto! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a ver ¿Qué nos tocó? ¡Ah! ¡Wow! ¡Yoshi! ¡Uh! ¿Y qué hace Yoshi? Salta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muéstrales! Vamos a apretarlo ¡Uy! Este no Este no ¡Ah! ¡Saltó! Ahora te toca a ti Vamos a colocarlo Y vamos a ver Cuando salta Yoshi ¡Dale! ¡No! ¿Otro botón? ¡No! ¿Otro botón? Es que hay que atretarlos Con fuerza, papi Así, ve ¡Ah! 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 Quinto Y este es el último Que tenemos en la colección ¡Wow! ¿Y ese qué es? ¡Mario! ¡Mario! ¡Mostrémoslo aquí! Aquí sale ¡Tum! ¡Mario! ¡Sí es cierto! ¡Es un rompecabezas! ¡Ay! ¡Sí es cierto! Amigos ¡Es un rompecabezas! Vamos a abrirlo Y aquí está ¡Un rompecabezas! ¡Wow! Comenta ¿Cuál fue tu juguete favorito, amiguitos? ¿Cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál fue el que más te gustó a ti? Eh... De ese ¿El de Mario? ¡Sí! ¡Uh! ¡Wow! Ese es el favorito El mío fue este El de la princesa Y esta ha sido la colección De Mario 2019 Espero les haya gustado, amiguitos Si es así Comenta Suscríbete Y dale like ¡Besos! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!